¡Candy! ¡Candy! ¡Rayos! Mi padre me encerró aquí ¡Sáqueme de aquí! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Candy! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No puedo salir de acá! Ese maldito que le habrá hecho a Candy Pero tengo que salir, buscaré la manera de salir de aquí Voy a salir de aquí como sea ¡Lo prometo! Parece que el golpe que me dio mi padre me dejó inconsciente Candy, iré por ti Terry, ¿estás aquí? ¡Oh! Señorita Kerch Sácame de aquí, por favor, señorita Kerch Te lo suplico, sácame Sí, mi señor, pero recuerde que ese es el único sustento Que tenemos para llevarle alimento a nuestras familias Y qué tal si nos despiden Y todo por ese bastardo de mi padre, estoy aquí encerrado ¡Oh Candy! ¿Dónde estarás?